Esta noche con nosotros están dos auténticos campeones de esto que se llama televisión y que es una cosa muy difícil que a veces sirve para que uno triunfe y la mayor parte de las ocasiones para que uno se pegue en unas tortas realmente impresionantes. Bueno, pues este tándem que yo les voy a presentar ahora mismo ha conseguido eso tan difícil que se llama el éxito en televisión y ustedes han hecho que ellos sean hoy populares, conocidos, reconocidos y aplaudidos. Estamos hablando de los artífices de la serie de televisión repetida, ahora precisamente Anillos de Oro. Ana Diosdado y Pedro Maso. Buenas noches y bienvenidos. Los dos. Ana Diosdado es naturalmente, como ustedes que ven la serie saben, esa señorita encantadora, maravillosa. Luego en la realidad a lo mejor no es tanto, ¿eh? No sé, ¿cómo eres en la realidad? ¿Qué tienes tú que ver con lo que vemos de ti o como te conocemos en la serie? Me temo que poco, me temo que tengo que ver poco con el personaje. Digo, me temo porque acabas de decir que es muy encantadora. Y es encantadora, es esa mujer que a todos nos gustaría tener, ¿no? Pero luego en la hora, sí, a la hora de la verdad, ¿cómo eres de verdad? Distinta, muy distinta. Distinta. Bueno. Pedro Maso, ¿qué es lo que hace en la serie? Guionista, director, guionista... No, 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 Anillos de Oro, el libro es de Ana Diosdado y yo me limito a ser el director y el productor de la serie para Televisión Española. Difícil tener éxito en esto del cine o la televisión, ¿eh? ¿Cómo se consigue? Sí, sí, sobre todo porque... ¿Cuál es el póker? ¿Cuáles son los ingredientes que hay que poner para que la cosa resulte? Bueno, el problema es que para que la cosa resulte y le guste al espectador, y en este caso al telespectador, es bastante difícil. Sobre todo, por ejemplo, para mí, que en este sentido yo hacía mi primer trabajo televisivo. Entonces era un reto, francamente, muy arriesgado, porque yo he tenido éxitos en mis películas, no en todas, pero sí en casi todas, y el reto de televisión era difícil. Pero yo tenía unos guiones magníficos, digamos, una actriz nueva, fresca, nueva, digamos, en el sentido de que hacía como seis u ocho años que no hacía nada en años dado, y un elemento, unos equipos artísticos y técnicos, francamente, compenetrados, y tenía todo un tono de frescura. Repito que parte del éxito viene de los textos, luego de la presencia de Ana, de Imanol Arias, y de todos los que han intervenido tanto delante de la cámara como detrás de la cámara. Dices, Pedro, que Ana es una actriz nueva, pero empezó a los cinco años, me han dicho, ¿no? ¿Haciendo qué? Haciendo Mariana Pineda, haciendo la hija de Mariana Pineda. ¿Dónde empezaste? En Buenos Aires, con Margarita Shilgo. Caramba, a los cinco años. Casi. Y a los quince estudiabas en el liceo, he leído una parte, ¿no? Sí. ¿Y quién tenías de compañeros? Hombre, esto está, alguno dirá, claro. Bueno, habría algún nombre conocido. Como por ejemplo, a ver, ¿quiénes estaban sentados en la clase? No, no estaban en mi clase. Los nombres conocidos a los que me refiero no estaban en mi clase, eran un poquito mayores que yo, pero muy poquito. Estaban en la clase inmediatamente superior. El señor Boyer, que se preocupa de nuestros dineros. Miguel Boyer estaba en el... En la clase inmediatamente superior a la mía, Gregorio Peces Barba también. Ramón Tamames. Ramón Tamames. Caramba. Estudió, Ana, desde la filosofía y letras, ¿no? Pero muy poco, solo parte el primer año, no hizo la carrera. Y seguramente lo que la gente no sabe es que fue finalista en el Premio Planeta. Sí. ¿A ti qué te gusta más? Escribir, estar delante de una cámara, hacer teatro, ¿qué es lo que te gusta realmente? Todo. Todo te gusta, menos hablar. Difícil sacarte una palabra, ¿eh? Difícil, Pedro, sacar una palabra a Ana. No, pero fíjate que durante el rodaje Ana es exactamente un manantial. Habla y habla y habla, aparte de fuera del rodaje y en las escenas. No, no es difícil. Yo creo que nadie le ha llamado nunca manantial a Ana Diosdado. ¿Te ha llamado alguna vez a alguien manantial? No, pero ahora no me habían llamado manantial. Pues es bonito eso del manantial. Está bien, me ha gustado, me ha gustado. Hombre, yo no te veo a ti como manantial de verbo rey, de palabrería. ¿Por qué te gusta hablar tan poco? No, es que a mí me gustaría hablar más. Y eres muy tímida, me da la impresión, ¿no? Sí. ¿Y cómo soportas el éxito? El ir por la calle ahora, gracias al éxito evidente de la serie y te señalen con el dedo. Mira, esa es. Hombre, pues no es como yo pensaba. No, no me pasa eso. ¿Cómo que no te pasa? Te pasa, evidentemente. No, no tanto como ha parecido. Te veo escéptica. No, ¿por qué no? Yo me gustaría explicártelo más. Ah, pues explica, explica. Estamos encantados de que lo expliques. Venga, empieza. Es que no me sale. ¿Es así siempre? Además de ser manantial contigo. No, 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 no. Repito que no es así, no. Me da los textos para aprendérmelos, los digo con mucho gusto. Si no... Bueno, otra vez te doy un texto. Si alguien de ustedes quiere preguntar a ver si tiene mejor fortuna que yo, sabe que solamente tiene que llamar por teléfono, un número que aparecerá por ahí. Ahí es ese número. Y encantado de pasarle con Ana, que ya verán ustedes cómo ustedes si lo responden, pero a mí ya veo que no. Treinta años llevan esta cosa del cine, Pedro Masó. O sea que la cosa no es que de repente le ha venido así espontánea, ni más ni menos. No, no, no. Son muchos años. Mucho rodaje en todos los aspectos. Desde abajo, pasando por todos los, digamos, escalones hasta llegar más o menos al rellano, ¿no? Y bueno, han sido treinta y algo, desde muy abajo. He hecho también de actor, he hecho también de actor yo. Has hecho de todo en esta cosa del cine. Sí, sí, yo he hecho de actor también. Roberto Rossellini, el director que empezó en televisión me parece, dijo una vez que el cine sufre un cáncer llamado televisión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, yo creo que al contrario. Yo creo que televisión ha venido a ayudar bastante al cine. Creo que televisión ahora está haciendo y ejerciendo una labor muy importante en favor del cine. Y creo que es un estupendo matrimonio este del cine y la televisión. Juntos se pueden conseguir muchos éxitos y de hecho se están consiguiendo. Sin televisión en este momento creo que difícilmente podríamos llegar a las cotas que estamos consiguiendo en este momento. Ahora estáis haciendo segunda enseñanza, que es una nueva serie que veremos más tarde, más temprano en televisión. ¿Qué segunda enseñanza, Ana? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, es la historia, a partir de una historia personal, de la historia de una profesora de historia, valga la redundancia, un poco su relación con sus alumnos, con los profesores que tiene alrededor, con el mundo en el que ella se mueve. ¿Y cuál es tu papel ahí? Esa profesora. Esa profesora. ¿Y quiénes son tus oponentes masculinos, si es que los hay? Que supongo que lo sabrá. Hay varios y muy importantes. Bueno, a ver... Ana mira hacia allí como diciendo Pedro... Ahí se ve a ver si lo cuenta él. Está Juan Diego, está Encarnapaso, está Cristina Marsillac, está Pashi Biscuit, está Carlos Larrañaga, está Javier Escrivá, tenemos una llamada, perdón. Buenas noches, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Usted dirá. Mire, quería preguntarle a Ana, ¿por qué no repiten en televisión las series que hizo tan graciosas de Juan y Manuela? Que yo me divertía muchísimo. Muy bien, muchas gracias señora. Ahora se lo cuenta ella, ya verá usted con qué facilidad se lanza. La respuesta la sé, la sé. Porque primero no sé por qué habría que repetir los trabajos, quizá es mejor hacer trabajos nuevos. Aparte de eso, creo que ya no tengo edad, creo que ya no tengo edad para hacer Manuel. ¿Han visto ustedes? ¿Cómo se ha esplayado? Otra llamada. Hola, buenas noches. Hola. Usted dirá. Buenas noches. Ana, quiero preguntar a Ana qué ha sido para ella, lo que ha sido para ella es rodar esta película y se va a seguir haciendo más películas. Y otra cosa, ¿qué relaciones mantiene con Ramón y Manol Arias? Muchas gracias. Uy. Es que es muy fácil, me preguntan cosas muy fáciles. Pues venga, vamos a ello. ¿Qué ha significado hacer esta película? Pues una satisfacción enorme el hacer un trabajo donde todo el mundo tenía un entusiasmo enorme por lo que estaba haciendo, lo cual es muy gratificante. Y cuáles son mis relaciones con Ramón. Con Ramón terminaron, porque Ramón no es más que un personaje. Y Manol Arias no es Ramón, él es alguien mucho más importante y que ahí está y sigue. Las relaciones con Imanol, ¿cómo están? Estupendamente bien. Fue un compañero maravilloso y un gran amigo, entonces muy bien. Otra pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Usted dirá, señora. Pues yo quería preguntarle a Ana, ¿de dónde ha sacado esa evidencia y ese conocimiento de los sentimientos humanos y del alma humana en toda la serie de Anillos de Oro? ¿Qué sensibilidad ha demostrado en los conocimientos de los diferentes personajes? ¿De dónde ha habido toda esa fuente de riqueza, de sentimientos? Hay un nada. Manantial y fuente, ¿eh? Espero que la respuesta sea más larga que la pregunta. Bueno, pues yo creo que no lo has. Creo que no. Gracias, gracias antes que nada por dar todo eso por supuesto. Pienso que de donde todos los escritores sacan sus historias y sus personajes, que es de la observación de la vida. No hay otro camino. Pueden también preguntar a Pedro Masó que en esto del cine dicen que se lo sabe todo. Aunque quienes siguen muy de cerca su labor siempre le achacan que hace un cine muy comercial, muy, ya saben ustedes, eso, taquillero, etc. Bueno, es que eso no es fácil, ¿eh? Yo creo que lo fácil es hacer un drama y sobre todo una película de esas que dura dos horas y que un personaje se tira a un cuarto de hora en una ventana mirando el campo que está a lo lejos. No son, es que son San Benito's que le cargan a uno eso de las películas comerciales. Es decir, lo que pasa es que son películas que al espectador le gustan porque son problemas de la vida cotidiana. Y entonces estos problemas son afines a esas personas, a la gente. Y por esta razón el éxito es grande. Si no fuera así no tendría yo éxito. Otra llamada me parece que hay por ahí pendiente. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted me dirá, señora. Soy María Isabel. En primer lugar quiero felicitar a Ana por la serie y por tu estupenda actriz que es. Y en segundo lugar quiero preguntarla, hubo una pequeña discusión en casa. Yo era de partidaria del matrimonio, que al final en la serie ella se casaba con Ramón, puesto que él le traía los anillos. Y todos mis hermanos, mis hermanas, que somos nueve, dicen lo contrario, que era una unión sentimental, pero no sé, que no llegaban a casarse. Eso es una curiosidad que me gustaría que me aclarara. Ahora mismo, gracias señora por lo llamador. Pues me temo que ha perdido la apuesta y que tenían razón sus hermanos. Yo creo que estaba bastante claro que los dos personajes no llegan a casarse. Simplemente es una unión sentimental. Si esto puede decirse así, simplemente. Pedro, ¿cuánto vamos a ver segunda enseñanza en televisión? Yo espero que tenemos todo el año de rodaje, todo el año 85. Calculo acabar más o menos hacia el noviembre. Y pienso que quizá dentro del propio 85, final del 85, se puede empezar a emitir. O quizá a primeros del 86. Nueva llamada. Buenas noches. Buenas noches. Me llamo María, quería felicitarla por el programa, porque tengo tres chavales y eso es que se vuelven locos con tu programa. Y nada más que era eso. Felicitarte por todo ese programa tan bueno que a mis hijos de todas maneras les encanta. Gracias. Gracias a sus hijos, ¿no? Hay otra llamada por ahí. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está ella, señorita? Señora. Bueno, yo quería preguntar a Ana Díazgado. Bueno, pues, no sé, ¿ella se ha sentido muy identificada con el personaje que estaba haciendo? ¿O simplemente era un papel, vamos, y no sé, en la afición o no sé, quería preguntar algo así. ¿Qué se ha sentido identificada realmente como mujer y como abogado? ¿O si realmente las mujeres podemos ser, no sé, algo parecido a la afición? Muchas gracias, señora, por lo llamar. De nada, gracias. Es absolutamente imposible interpretar un personaje sin sentirse identificado con él, por muy distinto que se sea personalmente al personaje de ficción. Es imposible. O en cualquier caso se haría muy mal. Pero antes me preguntaba, José María, si yo tenía algo que ver con ese personaje. No sé, creo que poco. Creo que poco, creo que... Lo que pasa es que hay que saber uno de lo mismo, ¿no? Pedro, me decía, alguien me ha dicho que en la serie iba a trabajar Miguel José o iba a trabajar Miguel José también, ¿no? No, 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 eso se dijo, se dijo, se habló. Y no, 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 en ningún momento pensamos en Miguel para esta serie. Yo sí pienso en Miguel para una película, pero es un largo más adelante. Me parece que queda una última llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí? Sí, usted dirá, usted dirá. Hola, buenas noches. Mire, me llamo Marisa. Muy bien. Llamo a Nadia Obrador para felicitarla principalmente por su personalidad. Caramba. ¿Sí? Porque es una personalidad fuera de serie. Y aparte que es encantadora, porque es encantadora. También le quería preguntar que cuándo se va a volver a repetir, si no igual parecido, la maravillosa serie de Anillos para una Dama. Otra vez. Que le sirva de ejemplo a cuándo nos ponen serie, que se queda pequeña toda esta maravillosa serie y tal, inglesa y etcétera, etcétera, que ha quedado el pendón de España muy en alto. Que es maravillosa, que es extraordinaria y que estas buenas inteligencias no pueden quedar así, porque sí. Que por favor, con esa personalidad, con esa gracia, con ese encanto que tiene, que nos repita la serie misma. Bueno, pero yo creo que hará maravillosa, porque creo que es maravillosa. Muchas gracias, señora. Caramba. Después de esto creo que no puedo hablar absolutamente nada. Estamos a punto de acabar nuestra conversación con Pedro y con Ana. A mí me gustaría, hombre, ya que tienen oportunidad los espectadores que están en sus casas de charlar con nuestros invitados, también los que están aquí en el estudio, lo hicieran. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer a cualquiera de nuestros invitados? ¿Ustedes que están ahí? ¿Cualquiera? ¿Ustedes que me están mirando como si no fuera con ustedes? Quiero decir, ustedes desde ahí, hombre, los que están sentados ahí, alguien que levante la mano si quiere preguntar algo a Ana o a Pedro Masó. Vergüenza, he visto qué vergüenza. Yo lo comprendo, ¿eh? Yo lo comprendo. No quieren. No tenemos micrófono que llegue hasta ahí. El señor de las gafas, ahí. A la señora, a la señora, a la señora. La señora, a la señora, hombre. Muy bien. Hola. ¿Que si va a haber una segunda parte de anillos de oro? Muchas gracias, muchas gracias. Pues lo ha dicho, si va a haber una segunda parte de... Pues, pues no, no hay segunda parte de anillos de oro. Porque ya hubo un tiempo en que se habló bastante de esto. Ana y yo no nos planteamos esta segunda parte. Y de momento no. Lo que sí hay es una nueva serie que estamos haciendo que se llama Segunda Enseñanza. Y que ya hemos dicho que estará empezando a editarse, pues quizá a final del 85 o primeros del 86. Dicho. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Pedro. Lamento haberte presionado tanto para que hablaras tanto. Hasta dentro de tres años otra vez en televisión. Es dificilísimo traer a esta mujer a televisión. No, no, no. Pues es así. A pesar de que es un manantial, pero vamos. Pero que no es así. Y algo me reprocha es que no hablo, entonces no es. Solo debe hablar con Pedro. Bueno, hablamos, 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 hablamos mucho. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias.